¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver, a ver, vamos a ver, doctor cuadra, bueno, y Adrián González, bienvenido, con un color intolerablemente vacacional, pero a ver, doctor, él no sé, porque tiene una cara de salud que trasciende, pero, doctor, más frágiles y tal, bueno, el que haya pecado, casi todos, casi todos, en abundancia, ¿qué tiene que hacer para cuidar el hígado? ¿Cuál es la función del hígado? Exactamente. Pues fíjate que el hígado es el órgano posiblemente más noble que tengamos, hombre, también está el corazón, también están los riñones, pero el hígado es más noble en cuanto a la desintoxicación, que por ahí viene el tema de que intoxicamos el hígado. Entonces, el hígado tiene muchas funciones, desde formar plaquetas, renovar la sangre, acumular vitamina, la vitamina K, el hierro, etc., pero también tiene una función muy importante que es la desintoxicación. Entonces, esta desintoxicación se refiere a que sustancias que van llegando de la alimentación, por ejemplo, hacemos una alimentación, bebidas, fármacos, alimentos, etc., pasa por el tubo digestivo, hacemos la digestión y pasan por el sistema a nivel porta, pasa al sistema del hígado y ahí va desintoxicando ciertas cosas. Porque hay proteínas que cactan todas las sustancias y las llevan al hígado. Los fármacos, por ejemplo, el paracetamol, es un medicamento que es muy hepatotóxico. ¿Ah, sí? Muy hepatotóxico. Pues fíjate. Bueno, pero luego tomo... Pero luego como compensas... No, y tomo legalón. Ah, muy bien. Entonces... No, no, sí, aquí estamos al tanto de... Veo que hay mucha habilidad aquí en esta... No, hombre, es que tengo al doctor de la morena guiándome por el camino de las fruguitas. Ya que vas a pecar por ahí, vamos a compensar por allá. Vamos a darle por el otro lado. Entonces, el hígado en estos casos, por dos circunstancias. Uno, primero, la época que estamos. Yo recomiendo dos veces al año, en primavera y en otoño, hacer una desintoxicación. En primavera, ¿por qué? Porque viene la Semana Santa y abusamos. Abusamos de alimentos, abusamos de alcohol, abusamos que no dormimos. Y que cuando uno cambia de sitio normalmente siempre... Cambia de hábitos. Se alegra, se anima, jajají, jajaja. Entonces, come ciertos alimentos que, a lo mejor, habitualmente no los come y en demasía. Y alcohol también, porque es así, en nuestras sociedades es así. Y eso tiene que pasar por el hígado. Entonces, primero, porque es primavera, segundo, porque hemos hecho excesos y debemos desintoxicar. No solamente el hígado, sino una cosa que se llaman los enmultorios, que son estos filtros que tenemos, como es el riñón, el pulmón, la piel. Todos estos enmultorios tienen que estar, estos filtros puros, o sea, tienen que estar limpios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con plantas medicinales, con un pseudoayuno, que no lo hemos hecho en la época que hemos tenido la de cuaresma. Dios quiere. No, no, ya no, ya no se hace. Prácticamente ya no se hace. Bueno, no se hace, pero no eran los famosos potajes de vigilia. Exactamente. Que te atritas un potaje de esos y tienes que irte a la siesta. Si es que, bueno, es que las monjas que son de vigilia, de vigilia, si eran de Goliat, pero si es que hay un, con bacala o con garbanzos. Con garbanzos, espinaca. Bueno, 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 es que son maravillosas. Pero es que antes también nos movíamos más. O sea, que es decir, teníamos trabajos más físicos. Ahora tenemos menos trabajo. Y eso es importante. Entonces, aquí lo que se hace es, con plantas medicinales y con un pseudoayuno, yo le llamo, que es rico en verduras, ensaladas, líquidos, infusiones y frutas, durante cinco días. Esto lo que va a hacer es desintoxicar, ayudar al hígado, sobre todo con plantas medicinales, como es el boldo, que es colerético con la ovosa, nos ayuda a formar bilis y a eliminarla por el intestino. También con plantas muy diuréticas, como es la vara de oro. Y algunas plantas... La vara de oro. La vara de oro. Solidado. Solidado. Es diurético, pero como el seguril. Es una cosa... La vara de oro. Y cómo hemos estado en nuestra vida, Adrián. Cómo no lo conocíamos. Es impresionante. La vara de oro, qué bien suena. El solidado. Es como la vara del alcalde de Madrid. La vara de oro. Pues es muy diurético y nos limpia el filtro del riñón. Entonces, con ese pseudoayuno, lo que vamos a hacer es potenciar nuestro hígado, nuestra función hepática, y eliminar todos los tóxicos que nos está haciendo daño a nivel de la función hepática. Y una de las cosas, después de esos cinco días, lo primero que te dicen los pacientes es que se notan más vitales, con más energía y con mucho más vitalidad. vitalidad a nivel físico y mental, ¿eh? Bueno, pero, ¿qué sería si Mundo Natural, por ejemplo, la vara de oro, habría pasado inadvertida, habríamos pasado por este mundo y no lo habríamos conocido? Sí, además seguro que en otros sitios no lo tienen. Ah, qué van a tener, pero si no saben nada. O sea, los que saben son los de Mundo Natural. Sí. A ver, vamos a ver, ¿qué ha inventado Mundo Natural para ayudarnos a estar saludables sin un exceso de, sin esforzarnos mucho? Hay muchos productos en el mercado que te proponen, que muchas veces quieren cumplir con esa fase de la desintoxicación hepática. Antes no se conocía, ya la clínica Mayo en los Estados Unidos describió paso por paso qué ocurre durante el proceso de desintoxicación. Eso nos ha venido muy bien. Sabemos que hay una fase 1 y una fase 2 de la desintoxicación hepática. La fase 1 es seleccionar todos los tóxicos, son insolubles en agua y tenemos que transformarlos. Convertirlo en soluble en agua para expulsarlo en fase 2 por biurinaria y fecal. Eso no es fácil lograrlo. Eso ha delimitado muy bien qué necesitamos en la fase 1 y qué necesitamos en la fase 2. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a ser uno de los productos más completos que hay en el mercado para desintoxicar el hígado que se llama Depur Plus. Depur Plus es un producto que cumple con esa fase 1 porque contiene las vitaminas y minerales que participan en todos los procesos de hidroxilación, oxidación, reducción, hidratación de los tóxicos para convertirlos en solubles en agua y eliminarlos. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se presenta? Pues Depur Plus se puede tomar en cápsulas, una cápsulita antes de desayuno, comida y cena, 15 o 20 minutitos antes, o soluble en agua, medio dosificador, disuelto en medio vaso de agua antes de desayuno, comida y cena. Oye, eso es que vosotros que seguro, que en el mundo natural lo habéis explicado. ¿Hay una diferencia entre la gente que toma pastillas y la gente que prefiere lo soluble? Yo prefiero las pastillas. Yo prefiero las cápsulas. Pero habéis hecho el perfil psicológico del tal. ¿Qué tanto por ciento prefieren las pastillas o lo soluble? Mira, las pastillas realmente lo prefiero el 70 o 80 por ciento. Ahí estoy. También las pastillas. Sí. Entonces las cápsulas. Yo, por ejemplo, soy muy malo para los sabores. Claro. Yo prefiero pastillas. Yo no quiero sentir el sabor de nada. ¿Ves? Me ha pasado a mí. O la comodidad de llevarlo en el trabajo. Y también la comodidad. También. Y si te has olvidado, pues luego lo... Exactamente. Y realmente lo interesante, Federico, es que el 95 por ciento de los productos que te aseguran que vas a desintoxicar el hígado fallan en la fase 2 de la desintoxicación. Entonces por eso no se... Que se supone que es la definitiva. La 2 es que si en la fase 1 tú has revuelto los tóxicos, los estás transformando y los dejas dentro de tu organismo, vuelven a recircular. En fase 2 los sacas de tu organismo y de esta forma lo eliminas. Es muy importante la fase 2. Y por eso nuestro producto, aparecido en pantalla durante el tiempo que hemos estado hablando, te ponen el etiquetado, cumple con fase 1 y fase 2. Eso no lo pone nadie más en el mercado. Un hígado agobiado, un hígado sobrecargado puede estar detrás de 130 enfermedades diferentes. Todos los síntomas del sistema nervioso... Y si queréis saber, González, se ha tenido tantas enfermedades a la vez. Pero dale tiempo. No, no, ya ha estado cerca. Varias docenas, pero 130... Muchas complicaciones a nivel del sistema nervioso. Estás detrás del hígado. Las hemorroides. El hígado está detrás. ¿Qué me dices? Porque congestiona el sistema circulatorio portal y dispara la inflamación del plexo venoso hemorroidal, produciendo esos hemorroides. Pero problemas digestivos, dolores de cabeza, problemas de migraña, muchos trastornos que a nosotros nos preocupan. Y que son muy frecuentes. Y sí, que parecen como, digamos, propios de la persona, que es que siempre que me pasa, a lo mejor resulta que es que no le han dado con la tecla. Es el hígado. Entonces, como muchas veces nos llenamos la tripa, pero no nutrimos, no le estamos dando los nutrientes a nuestro organismo para que trabaje, ahí nosotros tenemos que auxiliarnos en estos suplementos nutricionales como es de... Oye, y aparte del cardo mariano, que se puede haber parecido fantástico, esto sí, no tiene nada que ver con Rajoy, aunque sea mariano y un cardo borriquero. Pero, ¿lo de la vara de oro? Sí, nosotros trabajamos con la vara de oro. Pero cuenta, ¿qué es? ¿Qué es? Es que estoy como niño con zapatos. Cada vez que me enseñan una cosa de esta es como si fuera a la escuela. Nosotros lo utilizamos en un producto que es para trabajar sobre el riñón. Y es un gran depurador de riñón, estimula todo lo que es la micción, por lo tanto quita todo lo que es la retención de líquido. Bueno, que eso es muy bueno para los hombres, a partir de los 40 o 50 años con la próstata, también es bueno. Es una cosa bárbara. Viene muy bien para las personas que congestionan su organismo, que tienen edema, que están hinchados. ¿Y dónde encontráis la vara de oro? La vara de oro, pues, eso hay que preguntar. Sí, es una planta, se encuentra, tú vas al campo y la ves, es una planta como la retama que tiene una especie... Ah, sí. Y se llama vara porque tiene esa forma de vara y de oro porque las hojas son amarillas. Bueno, parecía como la ginesta, sí, sí, tiene una... Es bonita. Sí, como la ginesta, que es que salga bien, esas flores amarillas, que huele muy bien, como la retama, la jesquea también. Es parecida a la retama, pero más pequeñita. Y es una planta que la podemos encontrar como el X-etunarbenzi, que es la cola de caballo, que también es altamente diurética. Pero vas a comparar con la de caballo con vara de oro. Pero en la fase 2, por ejemplo, es muy importante ya los aminoácidos y las algas, como grandes que la adoran. La cúrcuma, ¿no?, que es muy importante. La cúrcuma es ambivalente, participa en los dos, tanto fase 1 como fase 2. Pero eso que comentaba Adrián de las hemorroides es que es verdad, que es una de las cosas que los alcohólicos o la gente que se ha pasado con el alcohol y con el picante... Sabe que siempre sufre, siempre. Porque es demorroides. Saben porque es un vasodilatador, porque intoxica el hígado. El alcohol, el paracetamol, decíamos, bueno, los fármacos y el alcohol son los dos grandes intoxicadores del hígado. Por eso eso de mezclar paracetamol con alcohol no va bien. Ay, no va bien, yo soy absténico. No va bien. No, de luego. Pero menos mal. Pero sí, hay gente, mucha gente. Tenía que tener... Pero, pero, la resaca... La resaca. No, y uno de los síntomas cuando dice, oye, ¿y cómo sé yo que tengo el hígado intoxicado? Porque, claro, no estamos hablando de una intoxicación médica que te lleva a urgencias. No, sino que está... Sí, que está. Que no funciona. El tipo de síntoma que por la noche no duermes bien y por la mañana te levantas resacoso. Es un síntoma que dices, no me encuentro bien, estoy como resacoso, ¿no? Pues entonces yo debo estar estupendamente ligado porque yo me levanto... Enérgico y con fuerza. Sí, 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 sí. Hombre, que para afrontar en la mañana que quieras. Con la vida tan poco higiénica que llevo, no sé cómo me conservo. El ADN y mundo natural. El mundo natural. Yo todas las mañanas, siete, ocho. Oye, es muy interesante cuando estabas comentando... En cuanto se me agota, llegas bien, me da un... Un empujón de... Oye, y a mí me sienta bien todo. Es que es una de las cosas que se nota, es eso, es la energía que tiene uno. Cuando uno empieza a tener... Oye, no funcionó bien, me levanto por la mañana, no tengo ganas de trabajar, me encuentro como deprimido, como resacoso. Sí. El hígado está afectado. Pues me has dado una buena noticia porque significa que estoy muy bien del hígado. Estupendo. Y he venido estupendamente del hígado. Pero porque tomas... Y además ahora después de la vara de oro. Oiga. Para mí es que Depurplus ahora es la vara de oro de Depurplus. En la tía se llama Solidago Varga Urea. La Virga Urea. Mejor vara de oro. Para de verdad. Por eso lo vamos a llamar vara de oro. Sí, porque hay cosas que, por ejemplo, Puerta de Oro, como se dice de la Virgen, ¿no? Domus Aurea. Claro. Casi mejor en latín, ¿no? Oye, casi, no, no va mal. Torre de Marfil. Turri Seburnia. Eso queda bueno, bien, ¿no? También. Pero sobre todo Domus Aurea. Eso. Pero esto que me has dicho... Solidago Virga Urea. No, no, Virga Urea, no, 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 no. Es como un nombre ya un poco bárbaro. Es ya como si se buta o algo así. Por eso lo vamos a hablar con el nombre común que es vara de oro. Vara de oro, muy bonito, muy bonito. Y podemos conseguir de Purplus en farmacias, en herbolarios, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es o llamando también al teléfono de información y pedidos que es el 91-446-0000. Lo repito, 91-446-0000. Que siempre lo decimos para el que esté en algún tratamiento. Ahora hay mucha gente mayor. En España casi todo el mundo es mayor y más mayores que vamos a ser. Pues conviene consultar, no cuesta nada. Sí, sí, sí. Y si quieren acudir al doctor, ¿cómo lo encuentran? Pues está en el Instituto Médico Lineo, en calle Las Fábricas 1º, de 52 en Alcorcón y también en la calle Recoletos 21, 2º D, en Madrid. Bueno, ha llegado la primavera y eso es un hecho oficial y real. Y más que lo va a ser. Llegan las alergias. Bueno, pues viene el doctor de la Morena con un invitado. Un invitado importante como todos los que nos trae el doctor de la Morena, que es el doctor Antonio Suero, que es un especialista en neumología y medicina interna. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los pulmones, por qué estas alergias, por qué tenemos más alergias que nunca y sobre todo cómo tratarlas. ¿Por qué? Pues no, porque vivimos en la ciudad, ya no vivimos en el campo, lo que sea. La cuestión es cómo tratarlas. Porque con lo que está lloviendo, viene un primaverón con unas alergias tremendas. La verdad que lo vamos a pasar muy mal. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mitigarlo. Es la mañana de Federico. Conceder.